Hola, muy buenas a todos. Esta vez dejo de ser un vago. No, ya no soy un vago. Ya no soy el rey de los vagos. No puedo serlo porque ahora mismo son las 12 y 37. Hace apenas un rato que ha salido el vídeo del parche. Acabo de terminar de comentar un partido increíble entre Salsalol y Ases Donde Ases. Bueno, no lo voy a decir porque si lo termino de decir quizá espoileo a alguien. Así que bueno, un tremendo partido que nadie se puede perder y que próximamente tendréis por aquí en el canal. Pero bueno, vengo para traeros las notas del parche para los más vagos. Yo os las leo y así os lo tenéis ahorrado. Pero bueno, vamos directamente con las notas del parche y eh, anotad eh, aquí a primera hora haciéndolo para todos vosotros. Así que si os gusta que sea el primero en hacerlo, no dudéis en dejarme un like y lo seguiré haciendo a estas horas. Si no, me pensaré lo de dormir un poquito en la cama, quedarme ahí haciendo el remolón y esas cosillas, hacer lo que... Que no, venga. Vamos directamente con el parche, ¿verdad que sí? Así que aquí tenemos el parche. Bueno, pues lo que podemos ver, tenemos algo que no solía pasar, un tocho antes de nada. No, no voy a salir nunca, lo sentimos mucho. Empezamos por aquí, Sion. Bueno, como podéis ver, tenemos ahí ese cambio sobre Sion que ya sabéis, han hecho un reward, muchos de vosotros ya lo habéis visto. Han cambiado muchas de sus habilidades. No os preocupéis, si queréis esto, dejádmelo en los comentarios y os haré un vídeo aparte porque si no se va a hacer muy extenso. Vamos con Akali. Akali también recibe una modificación, ya sabéis, la W, el Tweet Lash Road, lo que viene a ser el charco que se pone en el suelo. Es más, incluso estoy por buscarlo, a ver si tengo las notas en español y así también lo podéis entender todos lo que queráis leerlo. Mira, lo hago así en directo, como quien no quiere la cosa. Yo es que tengo por costumbre leerme este parche siempre, siempre en inglés, porque no costumo hacerlo en español, así que por todos vosotros hago siempre los esfuerzos. Y mirad, aquí lo tenéis, lo ponemos ya en español y así nos queda a todos un poquito mejor. Mira, Sion, el coloso no ha muerto, bla, 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 los cambios que decíamos. Akali, el sudario del crepúsculo, lo que viene a ser el charco, la W, lo que te vuelve es invisible. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí, el sudario del crepúsculo proporciona ahora una modificación de más 20, 40, 60, 80, 100% a la velocidad de movimiento cada vez que Akali se vuelva sigilosa en invisible. Una modificación que desaparece rápidamente a lo largo de un segundo. Akali ya no obtiene modificación de armadura o resistencia mágica con el sudario del crepúsculo. ¿Qué han hecho? A ver, algo que pasaba es que cuando estabas en invisible, aguantabas un poquito más. Ahora me da aguantar un poco más, pues mientras estás en invisible, hasta que cuando sales y durante un segundo te mueves un poquito más rápido. Eso será bueno para poder aprovecharlo con algunas cosillas que se van a poder hacer con el charco, siempre cruzar entre algunos sitios sin que te vean. Puede ser bastante curioso, así que estaremos pendientes a ver de cómo afecta este cambio de Akali. A mí me gusta mucho usarla, así que ya os daré mis propias notas acerca de Akali en cuanto salga el parche, porque ahora mismo aún no está puesto el parche. Así que estará a las 4, van a tirar el servidor abajo y ahí ya empiezan a hacer todos los movimientos, a autorizar el parche para que mañana por la mañana todos lo disfrutéis. Bueno, seguimos con Anivia, bueno, la Q, el destello helado, tiene ahora indicador de lanzamiento que muestra el alcance de aturdimiento. Y también claridad de aturdimiento, destello helado, muestra ahora una nube de hielo alrededor de unas partículas para mostrar el alcance de aturdimiento. Solo el jugador de Anivia puede verla. Eso quiere decir que ahora cuando va la bola, pues veremos un poquito mejor dónde llega el rango a lo ancho de cómo estunear y no solo por encima. Vamos con Azir, Azir, un personaje recién salido pero que por algún motivo no termina de funcionar y el motivo es este. Vamos a ver, daño de ataque básico subido de 43 a 47 y la velocidad de ataque básica de 0,556 a 0,600. Muy poquito pero que se notará. Y bueno, la pasiva se ha corregido un error porque los dos Azirs podrían invocar un disco sola desde el mismo elemento y activo en un click. ¿Qué quiere decir esto? Podían sacar dos torres a la vez que se pegaban entre ellas y morían las dos. Así que no pasaba nada. Castigado sin sol. Se ha recogido, se ha corregido también un error por el que otros jugadores podían atacar con habilidades del elemento interactivo, el click de disco solar. Se ha reducido también un 20% el tamaño de los elementos interactivos de click de disco solar para que no sea tan fácil cliquear. Espero que también hayan corregido un bug que está últimamente que la gente quizá aún no había notificado antes de hacer este parche porque ha salido hace muy poquito. Que es que si vienen minions y no paras de cliquear sobre intentar revivir una torre de Azir, no te pegan, te ignoran, pasan de largo. Aunque les hayas pegado antes. Q. Arenas conquistadoras. Se ha corregido un error que provocaba que al colocar soldados interactivos a distancia que activo con arenas no se activaran correctamente sus ataques. Con lo que causaban 0 de daño. Bueno, pues pareciase que había un pequeño bug corregido. Y se ha corregido también un error por el que los soldados de arena de Azir no cruzaban un muro del que estaban muy cerca. Bueno, pues dos bugs sobre la Q también corregidas para evitar problemas. Q. W. Alzaos. Una corrección mejora bastante significativa. Se ha corregido un error por el que cuando varios soldados atacaban a múltiples objetivos a menudo causaban daño reducido. Vamos a repetirlo. Se trata de una corrección mejora bastante importante. Cuando varios soldados atacaban a múltiples objetivos a menudo causaban daño reducido. Esto me cuesta de creerlo. O sea, yo he visto a Azir que hacían mucho daño. Si hacían daño reducido no me quiero decir cuánto daño van a hacer ahora. Bueno, arenas movizas. Esta es novedad. Llévame contigo. A partir de ahora si Azir usa arenas movizas con un soldado que está moviéndose por medio de las arenas conquistadas se unirá a él en un mágico viaje conjunto. Bien. No los distingo. Se ha corregido un error por el que Azir no cambiaba el soldado correcto en determinadas situaciones. Listo para partir. Se ha corregido también un error por el que a veces al pulsar la E justo después de pulsar el botón no sucedía nada. A partir de ahora sois libres de usar WE a voluntad o incluso WQE para ejecutar un combo aún mejor. Falange imperial. Es complicado. Se han corregido muchos errores en falange imperial. A partir de ahora esta habilidad no infligirá daño varias veces, no rebotará varias veces en los objetivos, no clavará los objetivos a las paredes, mandará los objetivos al otro lado de un muro cuando deba, interrumpirá las canalizaciones cuando deba y no arrojará a los enemigos hacia atrás después de haber roto un escudo de hechizos. Y más cosas. Vamos, que han hecho varias correcciones que eran necesarias para un falange imperial que tenía más bugs que otra cosa. Incluso podías hacer que se desactivaran las torres y no pegaran. Erreros conocidos. Pronto. Somos conocidos de que existe un error que provocaba que el daño de la habilidad de Azir Disco Solar no se incremente como es debido. Lo corregimos en el parche 4.19. Bueno, vamos con el real. Pasiva. Fuerza de hechizo naciente. Bueno, pues pasa de 5 a 6 segundos. Duración de la mejora. Un poquito mejor para él. Disparo místico. También. Relación de daño-ataque de 1 a 1 con 1. Bueno, una pequeña mejora para la Q. Así que intentan volver al real dentro del meta. Gunplan. Andalada de cañón. Vamos, de cañón, perdón. Ahora las balas de cañón caen en una oleada que infliguen daño a todo lo que hay en la zona una vez por segundo. Las balas de cañón ya no tienen zonas de peligro individuales. Vemos como el enfriamiento también ha cambiado de 125 a 110. 95. Esto es una pequeña mejora. Y vamos con Kacis. Los cambios no son buenos. Pincho abedacido. Vemos ahí como nerfean. Bueno, pues sí que es verdad que va a tener más daño en el primer nivel. Pasa a 80. Pero después ya se reduce. 110, 140, 170. Llegando a menos 35 de daño en el último punto de habilidad. No va a afectar muchísimo a Kacis. Pero sí que va a afectar a lo suficiente como para que no sea tan molesto. Lucian, por otra parte. También recibe un nerfeo. Tenía coste gratuito de mana en el salto de la ley. A partir de ahora, pues sí que lo tendrá. Pero cuando esté la habilidad al tope. Al 5. Si no, al principio tendrá 40. Si no, era muy abusivo. Porque entrabas y salías. Hacías eso solo para... Eh, doble hit. Me muevo. Eh, doble hit. Me muevo. Y con eso más el CDR y tal. Pues era un tanto... Absurdo. Claridad absoluta para Nunu. Vamos a ver. El 0 absoluto. Claridad absoluta. La descripción de 0 absoluto ahora muestra el daño mínimo que inflige. Muy bien. Así me gusta. Seguimos sin cambiar el nombre. Tal vez una futura versión. Tobillo. Bueno, pues vamos a ver. El de cuello. De cuello proporciona ahora asistencias adecuadamente. Que antes parecía ser que no lo hacía. Seguimos hacia adelante. Seguimos con Tristana. General velocidad de ataque por nivel. Más 4% por nivel reducida a más 2,5% por nivel. Y por lo que pasa es el tiro rápido. Duración de 7 a 5 segundos. Ya no durará tanto. Y también la bonificación de velocidad de ataque. Ahora en vez de ser 30, 45, 60, 75, 90. Será 30, 50, 70, 90 y 110. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a ciencia cierta. Sí que es verdad que dura menos. Pero es un poquito más. No en el primer nivel. Pero sí que va aumentando. Por lo que más o menos equilibra un poquito. Al perder 2 segundos. Es como si ahora... Como si hubiese sido el de antes teniendo 6 segundos. Más o menos cuando está al topo. Pero es un 20% más. No termina de ser un nerf. Así que se queda más o menos intacta. Víctor. Transferencia de potencia. Lo sentimos. Víctor da. El daño mágico extra de descarga. Ya no puede causar un impacto crítico. Y el escudo de Víctor. Ahora se rompe aproximadamente. Cuando sufre pequeñas cantidades de daño. Gukong. El golpe de nimbo. Ya sabéis. La E. El estilo Uhu. Golpe de nimbo. Ya no elijo un objetivo secundario elegible. Pero invisible. Debido a la niebla de guerra. Así que ya esos bugs no van a volver a pasar. Y Yasuo. Vida inicial. De 512 a 462. Se vuelve un personaje muchísimo. Muchísimo más squishy. Tenía demasiado movimiento. Era complicado de asestar. Así que han decidido tocar un poco la vía inicial. Velocidad de movimiento básica. De 350 a 340. Bueno. Ya que te mueves tanto con la E. Por lo menos que no corra tanto. Así que intentan arreglar un poquito. Declimado de texturas. Vamos a ver. Las nuevas texturas. Para que se vean un poquito mejor los campeones. Tenemos a Brizky Van Brant. Evelyn Graves. Nocturne. Y Olaf. Autorizando de ilustraciones. Tenemos a Chokaz. Kogmao. Que me parecen las dos muy bonitas. Sobre todo la de Kogmao. Y Lee Sin. Que bueno. A pesar de que le han hecho una corrección. A mí me sigue pareciendo de que está cagando. Tiene una postura un tanto extraña. No sé por qué le han hecho Lee Sin tan feo. Con el personaje tan guapo. Mi favorito. Y me han estropeado. Mira. Tan difícil. Era hacer algo como esto. Qué mono. Pero bueno. No puede ser. Han tenido que estropearlo. Han tenido que hacerlo feo. No pasa nada. Y bueno. Objetos. Presaje de Randuin. Vemos ahí como la velocidad de reducción de ataque. Ha subido de 10 a 15. Una pequeña mejora. Seguimos adelante. Modos de juego destacados. Por aquí. Tal. Banners de anuncios en el juego. Bueno. Son cositas que son mínimas. Menús de opciones de juego. Contraedilizantes. Adiós al Pando Media Booster. Por fin quitan esto. Que es como dejar abiertos todas las puertas para virus de nuestros ordenadores. Juegos de los ordenadores recomendados también. Una alfomera roja. Ahora la lista de jugadores recomendados incluye a los amigos de los amigos que están conectados. Correcciones de errores mínimas. Y atentos. Llega el momento. Espera. ¿Dónde está mi cartera? Iba a tirar la pasta contra la pantalla. Darius Rey del Mate. ¿Quién no se va a comprar esa skin? Shibana de campeonato. Que está guapísima. Leblanc Hija de los Cuervos y Wukong de Inframundo. O sea, este es el típico parche que coges la cartera llena de dinero. La tiras contra la pantalla y te la petas toda la puta. Perdón. Te petas toda la pasta. Olvidar la palabra anterior. Intentaré añadir un pi o algo. O quizá no. Porque es demasiada edición. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya sabéis. Este parche acabo de terminar. Son las 12 y 47. Así que espero que os guste. Que os traiga los parches a primera hora de la madrugada. Tal y como salen. Así que si realmente os gusta que esto lo haga desde casa a primera hora. Sin ser tan vago. Y para que vosotros podáis ser un poquito más vagos. Y dormir un poquito más. Ya sabéis. Dejarme un like y un comentario. Que yo lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en próximos vídeos. No os olvidéis. Darle al like. Adiós.